Voy a revisar. Buenas tardes, ¿usted está haciendo el asado? Sí, señor. Ah, soy del Ceremi de Salud. Vengo a fiscalizar su asado. No hay problema. Pase nomás. Gracias. Oiga, ¿esto se va a demorar mucho? Es que tengo que ir a ver la carne. No, tranquilo. La vamos a hacer cortita. Ya, empecemos. ¿Cuántas personas hay ahora en su casa? ¿Ahora? Bueno, sé yo. Mi señora. También están mis tres hijas. Y nadie más. Qué raro. Me dijeron que acá vieron a 15 personas. ¿15 personas? Imposible. Solo estamos los que nombré nomás. Claro. Sería muy hueón de su parte invitar a más personas sabiendo que estamos fiscalizando y que el parte le podría llegar a salir 50 palos. No, claro. No me voy a arriesgar a que me saquen un parte. ¿Para qué? Me aguanto y después haré un asadito cuando se pueda nomás. Eso exactamente digo yo. Pero dígame, ¿por qué compro tanta carne? Es que somos buenos para comer. Me imagino. O sea que entre ustedes cinco se van a comer el cordero entero. Sí, de más. ¿Y todas esas jabas de cerveza que están afuera? ¿También se las van a tomar ustedes cinco? Vamos a guardar para el año nuevo. ¿Y los 200 anticuchos? ¿También los van a guardar? Sí, para el almuerzo de mañana. Mira, cortemos el hueveo, ¿vale? Tus vecinos sabiaron que estáis haciendo el manso asado. No. Invitaste a más de diez personas a tu casa, ¿cierto? No, a nadie. Y están escondidos esperando que yo me vaya. No, para nada. Hueón, di la verdad si ya te zapiaron. ¿Qué fue eso? Ahí están. ¿Viste, hueón? Está ahí claro que ahora te voy a sacar el manso parte, ¿cierto? Sí. Pero mejor me quedo al asado. ¡Cabros! ¿Quién quiere comer asadito? ¡Yo! ¡Yo! ¡Buena! Pasen, pasen. Ahí tienen choripán. Sírvanse lo que quieran. Permiso. Bueno, muchachos. Les doy la bienvenida a Fondeate. Este asado está bajo todas las normas sanitarias del Ceremi de Salud. Así que... A disfrutar con responsabilidad. ¡Uff! ¡La vamos a pasar tan bien los tres! Oye, hueón. Este es el peor asado del mundo. ¿Sí o no? Tení razón.